Dentro de sangre Crisificó la eternidad de una historia Que muchos ya no cantarán Que el perdido Con pese de la crueldad de un ser humano Esclavo y vuelvo a embarcar Triste payaso Toda su vida fue una risa Una mentira y se acabó La noche hereje No soporto la crueldad Pequeñas cosas Que el diablo supo enterrar Con su alegría Rezó la guiñosa Terrenal murió de a poco Por no ser como los demás Y este payaso Toda su vida fue una risa Una mentira y se acabó Toda su vida fue una risa Con su alegría de un ser humano ¡Gracias!